Un sujeto de nacionalidad venezolana Un sujeto de nacionalidad venezolana dedicado a la hechicería y quien supuestamente estaba poseído por espíritus malignos fue neutralizado de un disparo en la pierna por agentes de la Policía Nacional, luego que intentara atacarlos. Los miembros de la fuerza pública arribaron hasta la vivienda del supuesto brujo ubicado en el barrio San José del municipio de Becerril porque este estaba cometiendo estragos al interior de su hogar. El extranjero fue judicializado en el centro asistencial donde está siendo atendido por el delito de violencia contra el servidor público. Un juez con fusiones de control de garantías le dictó medida intramural. El hechicero durante el procedimiento hablaba en lenguas y consumió vidrio, pero paradójicamente no tuvo daños en la boca. Este sujeto fue identificado como Carlos Arturo Mendoza Medina, de 33 años. En la audiencia preliminar se allanó a los cargos. Es de anotar que la pena por dicha acción punible podría auxilar hasta en cinco años de prisión. CNC Noticias Bellupar conoció de primera mano que el brujo es una persona reconocida en Becerril por prestar sus servicios de brujería a la ciudadanía. ¡Vamos allá! 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 Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevida Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-64 Los caciques.